En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó al oír estas palabras. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. María dijo al ángel, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. Dijo entonces María, He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Hágase conmigo, conforme a tu palabra.